Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Que gusto poderle saludar y quienes creen que Dios ha sido más que bueno con nosotros Porque no le da un aplauso fuerte a Él Él ha sido más que bueno con nosotros, gracias a Él hoy estamos aquí Y sabe alguno, hace un tiempo atrás, vi que esta persona estaba un poco molesta conmigo Y un poco diferente a como era, entonces me le acerco y le digo Mira, te siento molesta conmigo, te siento que ha cambiado Que hay algo que te tiene incómodo, ¿qué es? Y entonces esta persona me dice, es que fulano de tal me dijo que dijiste Fulano de tal me dijo que dijiste tal y tal y tal cosa Y entonces yo le pregunté, ¿me oíste decirlo a mí? No, entonces no creas todo lo que vienen a decir que yo dije, yo no dije eso Y entonces logramos arreglar la situación porque yo no sé si a usted le ha pasado ese Dicen que dijo, es que dicen que dijiste, ¿le ha pasado eso a usted? Si no le ha pasado vamos a orar para que le pase y sienta Es feo, es molesto que di, es que me dijeron que dijiste, dicen que dijo Y sabe una cosa, le tengo una noticia, le ha pasado y le seguirá pasando En la Biblia vemos como a grandes hombres de Dios les pasaba lo mismo Llega David cuando está el ejército enfrente del filisteo, usted se recuerda Y le dicen, te venís a burlar de nosotros, yo no vengo a burlarme Le pasaba a grandes hombres en la Biblia, Pablo, Pablo se ve en una situación Que la vamos a estudiar en Tesalonicenses pero se ve en una situación Donde dicen que Pablo dijo, donde dicen que Pablo dijo Usted se recuerda, hemos estado estudiando las cartas a los Tesalonicenses La primera carta es una carta, Pablo estuvo con los Tesalonicenses Estuvo, lo fueron a buscar y sale huyendo Usted se recuerda a la casa de quien lo fueron a buscar A la casa de Hazón, no encuentran a Pablo, meten preso a Hazón Él sale huyendo, entonces se queda preocupado por los Tesalonicenses Manda a Timoteo a averiguar cómo están, le lleva el reporte Y les escribe la primera carta Timoteo lleva la primera carta y regresa con ciertas noticias De lo que los Tesalonicenses estaban viviendo Y en base a eso que le llevan, él escribe la segunda carta Y en la segunda carta, él escribe y le llega a decir Mira Pablo están diciendo que dijiste, dicen que dijo Y Pablo les manda Y sabe los pasajes que vamos a ver son muy importantes Son importantes que los leamos porque lo que tiene que ver con Pablo Tiene que ver también, hoy en día estamos en una era Donde usted puede ver predicas todos los días Hace años eso no era así Usted puede encender la radio y encontrar varias radios cristianas Con predicas, usted puede entrar a Youtube, puede entrar a internet Y ver varias predicas, varios mensajes Pero la pregunta es, son mensajes realmente del corazón de Dios Son mensajes del púlpito del corazón de Dios Y estos versículos nos ayudan a realmente evaluar Porque muchas veces también ese Dios dijo Muchas veces estos mensajes son contrarios a lo que realmente la palabra de Dios dice No todos, pero como cristianos debemos de saber y de evaluar Que era lo que Pablo le estaba diciendo a los Tesalonicenses Y Pablo se ve en esta situación Vamos a ver que fue lo que escribió Pablo Acompáñenme a la segunda carta de los Tesalonicenses Capítulo 2, versículo 1 Esta es una carta relativamente corta La hemos estado estudiando Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 Está listo ahí Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 Ahora bien, hermanos En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra reunión con Él Les pedimos que No pierdan la cabeza Ni se alarmen por ciertas profecías Ni por mensajes orales O escritos supuestamente nuestros Que digan Ya llegó el día del Señor Mire que interesante estos pasajes Ahora bien, dice Pablo Les escriben el capítulo 1 Y les recuerda que están sufriendo persecución Pero hasta que Jesucristo venga Van a sufrir persecución Pero que cuando Cristo venga Esos que están causando la persecución Van a tener su paga Ahora bien, dice Pablo Hermanos Quiero llamar su atención Esta palabra hermanos Esta palabra es una palabra Que constantemente aparece En estas dos cartas 14 veces en la primera carta 7 veces en la segunda carta Recuerde que en su mayoría Los Tesalonicenses eran gentiles Los judíos rechazaban O los gentiles no tenían derechos A ser llamados hijos de Dios Pero Pablo con este mensaje De Jesucristo les dice Ustedes son parte Son hijos de Dios Y por eso les recuerda Hermanos Y constantemente Ahora No quiero dejar De recordarle Que aquí en la frater Somos hermanos Pero hemos aprendido A llamarnos por nuestro nombre Ayer hablaba con unos líderes De la red de familiares Y me contaban Cómo llegaron aquí a la frater Y uno decía Mira yo vine aquí a la frater Y me sentí a gusto Aquí en la frater Porque me hicieron sentir bien Desde que vine Me llamaron por mi nombre Desde que vine Se preocuparon por mi Entonces Hemos aprendido aquí En la frater A no solo Simplemente decir hermano Sino que A llamarnos por su nombre Lo más fácil es eso Y no aprenderse el nombre Pero salude a las personas Por su nombre Entonces viene Pablo Y les dice Ahora bien Hermanos Y les pide Lo siguiente En cuanto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Reunión con Él Les pedimos Que Este va a ser un tema También trascendental En estas dos cartas La venida del Señor Para Pablo Era importante Aclarar lo que estaba pasando Fue importante Tocar el tema Y aquí les dice La venida del Señor Les pedimos que No pierdan La cabeza Ni se alarmen Por ciertas Profecías Ni por mensajes orales O escritos Supuestamente Nuestros Que digan Ya llegó El día Del Señor Y entonces llega Timoteo Pablo es que Allá están diciendo Que o escribiste O que dijiste O que diste Una profecía De que el día Del Señor Ya vino Y Pablo les manda Decir Tranquilos No se alarmen No pierdan La cabeza Porque se estaban Alarmando ellos Para ellos Ya había venido El Señor O alguien dijo Pablo dice Que el Señor Ya vino Y porque se estaban Alarmando Porque dijeron Nos quedamos Yo no sé Si usted le ha pasado Pero en su casa Tal vez viven Seis personas Más usted Siete Un día llega A la casa Tienen que estar Los seis Y no hay nadie Y usted dice Me quedé Se fueron todos Y yo me quedé Pablo le dice No se alarmen No pierdan La cabeza Cuando le digan Que el día Del Señor Ya fue No pierdan La cabeza No pierda También usted De vista No pierda De vista Que Pablo Les había dicho En el capítulo Uno De que Jesucristo Iba a pagar A los que estaban Haciendo esa persecución Entonces Si ellos venían Y oían El Señor Ya vino Iban a pensar Y entonces Jesucristo Ya no pagó A los que nos Estaban haciendo La persecución Por eso ellos Estaban alarmados Por eso ellos Estaban perdiendo La cabeza Y sabe Es importante Que hoy en día Hay mensajes Que salen En la televisión En la radio En lo que sea En el internet Que están haciendo Que la gente Se alarme Y pierda la cabeza O hasta incluso Alejarse Del Señor Y dicen Si eso es el evangelio Yo me alejo Del evangelio No pierdan La cabeza No se alarmen Porque Antes de que Este día pase Tiene que pasar esto Y Pablo sigue Describiendo El día todavía No ha venido El día todavía No es Versículo 3 No se dejen Engañar De ninguna manera Porque primero Tiene que llegar La rebelión Contra Dios Y manifestarse El hombre De maldad El destructor Por naturaleza Este se opone Y se levanta Contra todo Lo que lleva El nombre de Dios O es objeto De adoración Hasta el punto De adueñarse Del templo De Dios Y pretender Ser Dios No se dejen Engañar De ninguna manera Porque primero Tiene que llegar La rebelión Contra Dios Y manifestarse El hombre De maldad Entonces ¿Qué era lo que Debía de pasar Primero? Tenía que manifestarse La rebelión Contra Dios Tenía que venir El hombre De maldad Y este hombre De maldad Escribe Pablo Se opone Y se levanta Contra todo Lo que lleva El nombre de Dios Se opone Y se levanta Contra todo Lo que es Objeto de adoración Y se adueña Del templo De Dios Y pretende Ser Dios Versículo 5 No recuerdan Que ya les Hablaba De esto Cuando estaba Con ustedes Bien saben Que hay algo Que detiene A este hombre A fin de que Él se manifieste A su debido Tiempo Es cierto Que el misterio De la maldad Ya está Ejerciendo Su poder Pero la falta Pero falta Que sea quitado De en medio El que ahora Lo detiene Lo que evita Que pase Ese día Entonces todavía Es que hay alguien Que detiene A este hombre Y saben una cosa Este pasaje Es interesante Y es complicado Porque Pablo Les dice Como ya les Había dicho Y recuerde Que las cartas De Pablo Son ocasionales Es decir Son dadas Por una ocasión Entonces Pablo Ya les había Hablado de este tema Cuando escribe Aquí no escribe En mayor detalle No nos dice Quien era este hombre No nos dice Que es esto Lo que detiene Y no Vamos a las Otras cartas De Pablo Y no hace Referencia A esto Entonces es Difícil Poder determinar Quien era ese hombre Los teólogos Están tratando Ahí de ponerse De acuerdo Tienen sus Perspectivas Pero no logran Ponerse de acuerdo Y decir Con exactitud Quien era ese hombre No hay Algo más Pero lo que Si es Interesante Y lo que si Deja claro Pablo Es Lo que dice En el versículo 8 Lo que pasará Ese día Entonces se Manifestará Aquel malvado A quien el Señor Jesús Derrocará Con el soplo De su boca Y destruirá Con el esplendor De su venida El malvado Vendrá Por obra De Satanás Con toda clase De milagros Señales Y prodigios Falsos Toda perversidad Engañará A los que Se pierdan Por haberse Negado Amar la verdad Y así ser salvos Por eso Dios Permite que Por el poder Del engaño Crean en la mentira Así serán Condenados Todos los que No creyeron En la verdad Sino que se Deleitaron En la maldad Sabemos entonces Con certeza Que ese día Jesucristo va a venir Y va a derrocar Al hombre de maldad Con un soplo Sabemos que Este hombre de maldad O que muchos Van a ser engañados Con prodigios Milagros Pero que Jesucristo El día Derrocará A este Malvado No sabemos Entonces Se acierta Con qué O a quién Se refería Pablo Pero el mensaje De Pablo Era transmitirles Paz Era decirles Tranquilos El día Del Señor No ha venido Tiene que pasar Esto Y esto Y esto Pero el día Del Señor No ha venido No se alarmen No pierdan La cabeza Ese es el mensaje Que está diciendo Y en medio De todo lo que Les está diciendo Les recuerda Por lo que Él Da gracias A Dios Por ellos En medio De esta situación En medio De que Recuérdese Que esta segunda Carta Él está Corrigiendo Ciertas Cosas Que le faltaban A los Tesalonicenses Los tesalonicenses Iban muy bien Pero en esta Carta Corrige Algunas cosas Esto está Corrigiendo Y luego Él viene Y da Gracias A Dios Por ellos Versículo 13 Nosotros En cambio Siempre Debemos De dar Gracias A Dios Por ustedes Hermanos Amados Por el Señor Aparece la palabra Hermanos Otra vez Hermanos Amados Por el Señor Porque desde el principio Dios los escogió Para ser salvos Mediante la obra Santificadora Del Espíritu Y la fe Que tienen En la verdad Para esto Dios Los llamó Por nuestro Evangelio A fin De que tengan Parte En la gloria De nuestro Señor Jesucristo Entonces Porque da Gracias Pablo Por ellos Leamos Nuevamente Nosotros En cambio Siempre Debemos Dar Gracias A Dios Por ustedes Hermanos Amados Por el Señor Ellos Eran Amados Por el Señor Porque desde el principio Dios los escogió Para ser Salvos Pablo Les recuerda Pablo Sabía Que ellos Habían Sido Escogidos Para ser Salvos Mediante La obra Santificadora Del Espíritu Y la fe Que tienen En La verdad Ellos Habían Sido Santificados Y si usted Se da Cuenta En toda La carta Y en Las dos Cartas Aquí Menciona El Espíritu Santo El capítulo Uno También Decía Que el Poder Del Espíritu Santo Era el Que Perfeccionaba Nuestras Vidas Y Pablo Constantemente Va a mencionar El Espíritu Santo Va a mencionar A Dios Padre Y va a mencionar A nuestro Señor Jesucristo Dios Hijo Y Pablo En esta Carta Fuertemente Respalda La Trinidad Usted no Encuentra La palabra Trinidad Pero está Implícita Esta teología De la Trinidad Y Pablo Constantemente Dice Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo La Trinidad Dios En tres Personas Cada una De estas Personas Tiene La Deidad De Dios Y Dios Es uno Solo Y cuando Usted Lea Las dos Cartas Léala Buscando Donde Dice Nuestro Señor Jesucristo Buscando Donde Dice Dios Padre Donde Dice El Espíritu Santo Y ahí Va a encontrar Esa Trinidad Pablo Respalda La Trinidad En esta Carta Y entonces Para qué Era que Los había Escogido Dios Los había Escogido A fin De que Tengan Parte En la Gloria De nuestro Señor Jesucristo Y Pablo Sabía Que ya Estaban Teniendo Una Transformación Aquí En la Tierra Pero También Pablo Se Refería A una Vida Glorificada Con Jesucristo Para que Tengan Parte Este Proceso De Santificación Es para Transformación Aquí en La Tierra Pero También Es para Que Tengan Una Vida Glorificada Allá En El Cielo Y Sabe Una Cosa Jesucristo Viene Un Día Por Nosotros Para Que Estemos En La Eternidad Con Él Con Una Vida Glorificada Yo No sé Si Usted Se Alegra Pablo Lo agradece Por Ellos Pero También Los Exhorta Mira El Versículo 15 Así Que Hermanos Sigan Firmes Y Manténganse Fieles A Las Enseñanzas Que Oralmente O Por Carta Hemos Transmitido Así Que Entonces Ya Les Expliqué Todo Esto El Día Del Señor No Ha Venido No Pierdan La Cabeza Así Que Entonces Lo Que Les Toca Es Manténganse Firmes Y Fieles A Las Enseñanzas Que Les Hemos Transmitido Oralmente O Por Carta Manténganse Firmes Y Fieles Manténganse Firmes Y Fieles A Las Enseñanzas Sabe Los Tesalonicenses Habían Se habían Alarmado Y Habían Dejado De Creer En Las Enseñanzas Y Pablo Les Dice Manténganse Firmes Manténganse Firmes Manténganse Firmes Y Fieles Es decir Puede Venir Momentos Difíciles O Enseñanzas Difíciles Pero Manténganse Firmes Y Fieles Y Ese Manténganse O Estén Firmes Y Manténganse Fieles Son Imperativos Lo hemos Hablado Yo le he Hablado No era Opcional Para ellos No era Si querían O si Podían O si Se les Antojaba Cuando es Un Imperativo Es Una Orden Y se Tiene Que Cumplir Pablo Les está Diciendo Ok Ya se Dejaron Llevar Por estas Bolas Mías Ahora Manténganse Firmes Imperativo Si usted Va en la Calle Y hay un Puesto De registro Y el Policía Le hace Así Usted Que Hace Acelera Dice Usted Que Hace Así Dígame La verdad Si llevo Licencia Paro Si no Llevo Licencia Me voy Dice Usted El policía Le hace Así Y lo Para Usted Para Y el Policía Se acerca Aunque Usted No Quiera Usted Para Y el Policía Se acerca Y le Dice Por favor Los Papeles Y usted Empieza Todo Donde Me Dejaron Los Papeles Dice Usted La Licencia Usted Le da La Licencia Si no La Lleva Pues No Se la Pero Si la Lleva Se la Da No Le va A cuestionar Aunque Usted No Quiera Le va A decir Si Con Mucho Gusto Aquí Está No Lo Conoce Pero Usted Acata Las Ordenes Usted Viene Y Obedece Y Aquí Está Mi Licencia Aquí Están Los Está Diciendo Sus Sus Papeles Su Licencia Y Párese Y Cuando Vaya Él No Le está Preguntando Cuando Usted Lee Los Verbos En Modo Imperativo No Es Cuestionable Y Les Está Ordenando A Los Tesalonicenses Por Favor Ya No Dejen De Alarmarse Ya No Dejen De Perder La Cabeza Manténganse Firmes Y Esa Es Una Palabra Que Usted Va En Constantemente Pablo En Sus Cartas Manténganse Firmes Manténganse Firmes Los Gálatas Describe A los Gálatas Porque Los Gálatas También Se Dejaron Llevar Por Ciertas Cuestiones Mire Como Pablo Les Habla En Gálatas Capítulo Uno Gálatas Capítulo Uno Versículo Seis Me Asombra Que tan Pronto Estén Dejando Ustedes A quien Los Llamó Por La Gracia De Cristo Para Pasarse A Otro Evangelio No Es Que A Otro Evangelio Sino Que Ciertos Individuos Están Sembrando Confusión Entre Ustedes Y Quieren Tergiversar El Evangelio De Cristo Pero Si Alguno De Nosotros O Un Ángel Del Cielo Les Predicara Un Evangelio Distinto Del Que Les Hemos Predicado Que Caiga Bajo Maldición Como Ya Lo Hemos Dicho Ahora Lo Repito Si Alguien Les Anda Predicando De Un Evangelio Distinto Del Que Recibieron Que Caiga Bajo Maldición Pablo Les Dice A Los Gálatas Ustedes Se Dejaron Llevar Por Otro Evangelio Y No Es Que Estaban Desviando Y Pablo Les Dice No Hagan Caso A Otro Evangelio Manténganse Firmes Y Fieles Manténganse Firmes Y Fieles Ese Mantenerse Firme Es Perseverar Es Estar Ahí Sembrado Mantenerse Firme Y eso Es Lo Que Pablo Lo Que Dios Nos Pide Manténganse Firmes Y Fieles A Las Enseñanzas Sabe Mi Hijo Grande Le gusta Jugar Básquetbol Hay Que Salir A Buscar Una Cancha Entonces Como había Que Salir Yo le Dije Sabes Que Te voy A poner Un Aro Ahí Afuera En La Pared Y Ahí Podemos Jugar Y Entonces Venimos Con otro Amigo Y pusimos El Aro La Hicimos El Amigo Si Podía Nosotros No Muchos Solo Lo Ayudamos Y Entonces Pusimos El Aro Y Como Lo Ayudamos De plano Algo Hicimos Ahí Mal La Cosa Es Que Empezó A jugar Aquel Unos Tiros Unos Dos Tres Días Y Al Cuarto Día Sabe Que Le Pasó Al Aro Se Cayó Porque No Estuvo Firme Empezó A recibir Los Pelotazos Y Los Pelotazos Y Pum Se Cayó El Aro No Te Preocupes Lo Vamos A Arreglar Y Nos Pusimos A Arreglar El Aro Lo Pusimos Otra Vez Lo Taladramos Lo Atornillamos Y Nuevamente Empezó A tirar Aquel Empezó A Golpear El Aro Y Usted Sabe Que Pasó Se Cayó Y Muchas Veces Estamos Como Cristianos Como Ese Aro Que No Estamos Firmes Y Viene Una Enseñanza Diferente Y Esta Está Mejor Esta Está De Moda Esta Está De Moda Sabe Una De Predicado La Palabra De Dios Y Seguiremos Predicando La Palabra De Dios Esa es Una Imagen De Algo Que No Ha Estado Firme Pero Sabe Tengo Esta Imagen De Algo Firme Estamos En La Boda De Una Sobrina De Mi Esposa Estamos A Una Boda Al A Llebre Un Lugar Precioso Y Sabe Una Cosa Cada Vez Que Estoy En Una Boda Al Hacemos Y Entonces Ese Día Había Al Cielo Y Dije No Está Nublado Había Un Sol Estaba Despejado Dije Esta Boda Nos Vamos En Bajada Dije Aquí No Hay Clavo Del Clima Aquí Estamos Nítidos Y Llegamos Empezó La Boda Pero Era Un Lugar Que Estaba A Orilla De Un Lago Entonces No Habían Árboles No Habían Nada Habían Unos Cuantos Pero Está Muy Despejado Entonces Había Mucho Pero Mucho Pero Mucho Aire Y Sabe Una Cosa Esa Si No Me La Podía Yo Usted Lluvia O Medio Clima Así Que Iba Llover Más O Menos Había Visto Pero El Aire Como Ese Día No Lo Había Visto Y Sabe Una Cosa Los Velos De La Boda Se Hacían Así Se Caían Los Adornos Yo Abría La Biblia Para Querer Leerla Y Casi Que Me Botaba La Biblia Se Me Cerraba Toda Las Páginas Así Todo Se Volaba Los Velos Se Volaban Los Arreglos Se Volaban La Novia Casi Se Caía Era Un Aire Impresionante Impresionante Pero Impresionante Y En Medio De Todo Eso Yo Fijo Mis Ojos A Un Árbol Un Árbol Que Está Firme Y Fijo Y Que El Árbol No Se Movia Para Nada Y Estaban Las Hojas Las Hojas Si Se Movían Pero A pesar Del Aire Que Habían Casi No Se Movían Era Tan Fuerte El Árbol Que Casi No Se Movían Se Movían Un Poquito Pero Una Comparación De Todo Y Yo Dije Nuestra Vida Cristiana Tiene Que Ser Como Ese Árbol Firmes Y Fieles A Las Escrituras Usted No Debe Ser Como El Aro Sino Que Tiene Que Ser Como El Árbol Firme Firme Y Pablo Le Dice Manténganse Firmes A Las Escrituras O A Lo Que Oralmente Les Dijimos O Por Lo Que Por Carta Les Mandamos Recuérdese Que Pablo Estuvo En Tesalonicenses Cuántas Semanas Tres Semanas Muy Bien Tres Semanas Y Ahí Les Estuvo Predicando Les Estuvo Hablando Entonces Le Dice Manténganse Firmes Y Fieles A Lo Que Les Dijimos Y A Lo Que Les Escribimos Ellos Tenían Que Mantenerse Firme Hoy Usted Y Yo Es A La Palabra De Dios Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Usted Y Yo Debemos De Estar Firmes Y Fieles A Las Escrituras Estudiándola En Todos Sus Contextos Sabe Una Cosa Muchas Veces Nos Creemos Todo Lo Que Oímos Porque No Estudiamos La Palabra De Dios En Su Contexto Tenemos Que Estudiarla En Todo Su Contexto No Podemos Dejar Y Agarrar La Biblia Sin Entender El Contexto El Pastor Jorge Nos Ha Enseñado Un Texto Fuera De Contexto Es Puro Pretexto Necesitamos Saber Los Contextos De La Biblia Y Recuérdese Que La Biblia Tiene Un Contexto Histórico Un Contexto Cultural Social Eso Nos Permite Y Para Poder Estudiar La Biblia Tenemos Que Entender Que Era Lo Que Estaba Pasando Quienes Eran Los Que Gobernaban Que Eran Las Leyes Que Regían En Ese Tiempo Usted No Puede Agarrar La Escritura Y Entenderla Sin Su Contexto Cultural Por Hemos Visto De Tesalonicenses Cuál Era Su Contexto Cultural Y Muchas Veces Predicamos Y Decimos Aquí Va Sin Entender El Contexto Cultural Yo No Sé Si Usted Nos Podemos Vengar Porque Dice Ojo Por Ojo Diente Por Diente Y Sabe Una Cosa El Pasaje No Dice Eso Eso Era Una Ley Que Tenían Los Judíos De Hecho Para Proteger Al Usted Que Me Chocó Tiene Que Arreglar La Puerta De Mi Carro Pero Vengo Yo De Vivo Y Digo Fíjese Que Ese Choque Arruinó La Puerta Esta Otra Puerta La Puerta Del Otro Lado La Del Otro Lado El Baúl El Bumper Y El Vidrio Arreglen Todo Eso Y Entonces Esa Ley Protegía La Persona Que Había Chocado Y Decir No Él Solo Tiene Que Apagar La Puerta Pero Muchas Veces Agarramos Sin Entender El Contexto Y Decimos No Diente Por Diente Ojo Por Ojo Venganza Cuando Usted Lee La Mujer Samaritana Tiene Que Entender Cuál Era El Transfondo Cultural De Los Samaritanos El Buen Samaritano Tiene Que Entender Para Poder Encontrar La Riqueza Del Pasaje Contexto Cultural Social No Pierda De Vista El Contexto Literario También No Es Lo Mismo Interpretar Un Salmo Que Un Evangelio O Que Una Epístola O Que Un Libro Histórico Tenemos Que Saber Cuál Es El Contexto Literario Cómo Es Que Está Escrito Y Saber Interpretar Eso Jesús Las Parábolas Por Ejemplo Son Difíciles De Interpretar Pero Hay Que Saberlas Interpretar No Podemos Alegorizar Todo En Las Parábolas Hay Que Saber Cómo Están Escritas Las Parábolas O Cuando Jesús Se Recuerda Le Dice Cómo Pueden Ustedes Ver La Paja De Su Vecino Y No Miran La Viga Que Está En Ustedes Y Alguien Dice Jesús Si le Cabía Una Viga En El Ojo Jesús Usaba Un Tipo De Literatura Que Se Se Hipérbole Que Era Exagerar Las Cosas Para Mandar Una Enseñanza Entonces Tenemos Que Saber Eso Tenemos Que Saber Que Jesús Estaba Mandando Un Mensaje Con Eso No Es Que Él Creyera Que Realmente Una Viga Cabía En El Ojo Contexto Literario Contexto Usted No Puede Agarrar Solo Un Pasaje Y Leerlo Solo Así Tiene Que Ver Cuál Es El Contexto Literario El Contexto Aquel Que Leía La Biblia Y Decía Señor Hoy Si Me Vas A Hablar Y Entonces Donde Yo Abra La Biblia Ponga El Dedo Eso Es Lo Que Tengo Que Hacer Y Abría La Biblia Y Decía Judas Se ahorcó Entonces Dice No, 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 Señor No Me Puedes decir Eso La Sierra La Vuelve A Abrir Y Dice Donde Ponga El Pronto Usted No Puede Leer La Biblia Si Usted Tiene Que Leer La Biblia Entendiendo Su Contexto Literario Todo El Pasaje Todo El Capítulo No Puede Agarrar Un Solo Versículo Sin Haber Entendido Todo El Capítulo Sin Agarrar Todo El Libro Y Entender Todo El Libro Y No Puede Entender Todo El Libro Sin Agarrar Toda la Biblia No Puede Entonces ¿Cómo Hacemos Para Mantenernos Firmes Y Fieles A Las Escrituras Estúdiela En Sus Contextos Para Eso Manténgase Firme Y Fiel A Las Escrituras Abrimos La Facultad De La Fe Y Liderazgo Segundo Nivel Bueno Primer Nivel Mis Primeros Pasos Si No Ha No Se Inscrito Si No Pasado Por Ese Nivel Pase Va A A A Muchísimo Y Ver Varios Libros Pero Uno De Los Que Va A Ver Es La Lectura Eficaz De La Biblia Donde Habla De Todos Los Géneros Literarios Y Va A Aprender Cómo Interpretar Los Géneros Literarios Si No Se Ha Inscrito Inscríbase Y Si Dejó Sus Libros Ahí Engavetados Sáquelos Desempólvelos Quienes Se Van A Graduar El 29 De Julio En La Saque Sus Libros Eso Es Mantenernos Fieles Y Firmes En Las Escrituras Y No Solo Eso Lea La Biblia Todos Los Días Busque Su Biblia Cómprase Una Biblia De Estudio Léala Todos Los Días Léala Use Su Biblia Física Sabe Nuestras Familias Nuestros Hijos Necesitan Llegar A La Sala Llegar A Nuestro Cuarto Y Ver Que Estamos Leyendo Esto La Podemos Leer En El Celular Es Hasta Más Fácil A Vez Pero Sabe Una Cosa Estamos Perdiendo Que La Gente Que Nuestros Hijos Se Den Cuenta Que Nosotros Leemos La Palabra Lea La Cómprale Una Biblia A Todos Los Miembros De Su Familia Y Léanla Juntos Léanla Juntos Manténganse Firmes Y Fieles A Las Escrituras Vaya Una Célula Ahí Aprendemos De La Palabra De Dios Quienes Van A Una Célula Aquí Estamos Estudiando El Fruto Estamos Metidos En Gálatas 22 Y 23 Una Serie Completa Estudiando Cada Una De Las Palabras De Lo Que Es El Fruto Del Espíritu Santo Y Estamos Aprendiendo Que Básico Eso Mire Mire El Comportamiento Que Yo Tengo Que Usted Tiene Y Necesitamos Estar Metidos Más En Gálatas 5 22 Y 23 Aprenda De La Palabra Me Gusta Hablar Con Las Personas Y Oír De Ellas Y Miras Que Voy A La Célula Vengo De Mi Célula Vamos A Estudiar La Palabra Emocionados Estudie La Palabra De Dios Vaya Una Célula Si No Va Una Célula Por Fase Al Centro Y Fieles A Las Escrituras Semana A Semana Estudiándola Aquí Estudiándola En Las Células Y Haga Lo Que Hacía La Iglesia De Berea Para Estar Para Mantenerse Firme Y Fiel A Las Escrituras Analice Todo Lo Hecho 17 10 Tan Pronto Como Se Hizo De Noche Los Hermanos Enviaron A Pablo Y A Silas A Berea Quienes Al Llegar Se Dirigieron A La Sinagoga De Los Judíos Estos Eran De Sentimientos Más Nobles Que Los De Tesalónica De modo Que Recibieron El Mensaje Con Toda avidez Y Todos Los Días Examinaban Las Escrituras Para Ver Si Era Verdad Lo Que Se Les Anunciaba Analicemos Las Escrituras Todo Lo Que Oye Vaya Las Escrituras A Ver Si Es Realmente Verdad Analícelo A Través De Los Contextos De La Biblia Y Pablo Les Termina Diciendo En El Versículo 16 Termina Esta Parte Que Nuestro Señor Jesucristo Mismo Y Dios Nuestro Padre Que Nos Amó Y Por Su Gracia Nos Dio Consuelo Eterno Y Una Buena Esperanza Los Anime Y Les Fortalezca El Corazón Para Que Tanto En Palabra Como En Obra Hagan Todo Lo Que Sea Bueno Pablo Ya Les Dijo No Se Alarmen Tiene Que Pasar Esto Y Esto No Pierdan La Calma Ustedes Son Escogidos De Dios Manténganse Firmes Y Fieles A Las Escrituras Y Que Dios Los Ora Por Ellos Y Les Dice Sigan Adelante Que Nuestro Señor Jesucristo Mismo Y Dios Nuestro Padre Que Nos Amó Y Por Su Gracia Nos Dio Consuelo Eterno Y Una Buena Esperanza Los Anime Y Les Fortalezca El Corazón Para Que Tanto En Palabra Como En Obra Hagan Todo Lo Que Sea Bueno Iglesia Que Dios Nos Fortalezca Y Nos Anime Para Hacer Todo Lo Que Sea Bueno Tanto En Palabra Como En Obra Y Que Nos Mantengamos Firmes A Las Escrituras Yo Le Voy A Pedir A Que Se Ponga De Pie Y Que Le Cantemos Esto Al Señor Porque Su Palabra La Que Nos Transforma Tu Palabra Que Ahuyenta Mis Dudas Y Que Trae Luz En La Noche Oscura Tu Palabra Es Una Espada De Doble Filo Que Atraviesa Mi Alma En Un Instante Todo Puede Transformar Por Ahí Existe El Universo Tu Palabra Que Me Llena De Desesperanza Tu Palabra Que Aunque Pase En El Cielo Y La Tierra Nunca Pasará Tu Palabra Que Nunca Regresará Vacía Tu Palabra Es Mi Alimento Mi Delicia Oh Cuanto Amo Yo Tu Palabra Tu Palabra De Miel Y De Azúcar Que Con Un Toque La Vida Me Indulza Tu Palabra Es Mi Garantía Y En Tus Promesas Reposan Mis Días En Un Instante Todo Puede Transformar Por Ahí Existe El Un 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 Tu Palabra Que Se Lleva La Desesperanza Tu Palabra Que Aunque Pase En El Cielo Y La Tierra Nunca Pasará Tu Palabra Que Nunca Regresará Vacía Tu Palabra Es Mi Alimento Mi Delicia Oh Cuanto Amo Yo Tu Palabra Y Cae Como La Lluvia Destila Como El Rocío Desciende Como Aguacero Sobre Mí Y Cae Como La Lluvia Destila Como El Rocío Desciende Como Aguacero Sobre Mí Tu Palabra Que Se Lleva La Desesperanza Tu Palabra Que Aunque Pase En El Cielo Y La Tierra Nunca Pasará Tu Palabra Que Nunca Regresará Vacía Tu Palabra Es Mi Alimento Mi Delicia Oh Cuánto Amo Yo Tu Palabra Que Se Lleva La Desesperanza Tu Palabra Que Aunque Pase En El Cielo Y La Tierra Nunca Pasará Tu Palabra Que Nunca Regresará Vacía Tu Palabra Es Mi Alimento Mi Delicia Oh Cuánto Amo Yo Tu Palabra Señor Señor te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos tener acceso a ella, porque podemos leerla, compartirla, vivirla. Señor ayúdanos a estar firmes y fieles en tu palabra, que no nos dejemos de llevar por nada más que por tu palabra. Que estemos firmes, que estemos firmes, que estemos firmes, que estemos firmes, que nos mantengamos fieles a tu escritura, que podamos leerla todos los días. Señor te pedimos que como frater seamos una iglesia que ame tu palabra y que se mantenga firme a ella, que se mantenga fiel a las escrituras. Gracias, gracias Señor, gracias Padre, gracias. Yo le voy a pedir que siga con sus ojos. Nunca las va a encontrar porque el propósito es que regrese a Dios y para eso Jesucristo vino a esta tierra. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre, vino a esta tierra para que ya no fuéramos sus enemigos sino que ahora pudiéramos ser sus hijos. Y Jesucristo en esta tierra murió, resucitó al tercer día por cada uno de nosotros. Pero la Biblia también nos enseña que debemos de reconocer eso y reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. Si usted está aquí, yo quiero hacerle la pregunta y nunca le ha dicho a Jesús, sé tú el Salvador de mi vida, sé tú el Señor de mi vida, yo necesito, ya no puedo más con esta vida. Hoy entiendo que solo eres tú el que me puede dar ese perdón de pecados, esa nueva vida, una razón por qué vivir. Si usted está aquí y le quiere decir Jesús, yo nunca te he reconocido como mi Salvador pero hoy quiero hacerlo. Si usted quiere hacerlo, hoy es un buen día, yo le voy a pedir que levante una de sus dos manos en alto con toda confianza, yo quiero dirigirle en una oración. Si usted le quiere decir Jesús, si usted está aquí abajo o allá en el palco, si usted le quiere decir Jesús aquí está mi vida, yo quiero reconocerte como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted le quiere decir Jesús aquí estoy, yo le voy a pedir que levante una de sus dos manos en alto con toda confianza, con toda confianza yo quiero dirigirle en una oración. Y sabe una cosa, tal vez yo no miro su mano, tal vez allá arriba usted tiene levantada su mano aquí abajo y tal vez no levantó su mano pero le quiere decir Jesús entra a mi corazón, yo quiero que seas el Salvador de mi vida. Con toda confianza yo le voy a pedir que pase aquí al frente, yo quiero dirigirle en una oración, con toda confianza pase aquí al frente si usted le quiere decir Jesús entra a mi corazón, entra a mi corazón te necesito, te necesito. Esa es la decisión más importante, no quiero dejar pasar este momento con toda confianza. Si usted le quiere decir Jesús aquí está mi vida, yo me arrepiento de mis pecados, yo le voy a pedir que salga de su lugar, que venga aquí al frente, acompañar a este joven maliente. Si alguien más le quiere decir Jesús entra a mi corazón, yo te necesito como mi Señor y mi Salvador. Si usted está en el palco puede pasar a la baranda. Si hay alguien más que le quiera decir Jesús, sé mi Salvador, sé mi Señor, aquí estoy. Les voy a pedir que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Reconozco que soy pecador, que tú moriste por mí y que resucitaste por mí. Reconozco que me amas más que nadie. Hoy te pido perdón. Y te reconozco como mi Salvador. Quiero amarte todos los días de mi vida. Señor yo te doy gracias. Porque este joven hoy pasa de muerte a vida. Porque hoy tú lo recibes Señor, porque tú lo amas más que nadie. Porque tú moriste y resucitaste por él. Gracias Señor. Gracias. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti Señor. Porque tú lo amas más que nadie y le das una nueva vida. Amén y Amén. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 O escríbanos a nuestro correo electrónico info.frater.org O visítenos en nuestra página de internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!